Les contamos ahora que en las elecciones del próximo 20 de agosto los ecuatorianos deberán escoger a los nuevos 137 asambleístas quienes estarán en ese cargo hasta mayo del 2025. La asamblea del próximo periodo estará compuesta por 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 por el exterior. En este sentido, damos paso ahora a la abogada, comunicadora y presentadora Lucía Jaramillo, además candidata a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Lucía, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días, un gusto para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana y bueno, encantada de poder estar aquí en esta radio para darles a conocer un poquito más sobre nuestro plan de trabajo ya que quedan aproximadamente 11 días para que se realicen las elecciones ya el 20 de agosto. Así es Lucía y en este contexto, pues primero conocer también un poco a nuestra invitada, ¿no? ¿Quién es Lucía Jaramillo y cómo se define la política? Bueno, Javier, es mi primera participación en la política, aunque yo he estado vinculada directa o indirectamente al Partido Social Cristiano. He aceptado esta candidatura con total entrega, dedicación y por todo lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que nosotros tenemos jóvenes capaces y es por eso que el Partido Social Cristiano ha cambiado más del 60% de sus cuadros donde hemos presentado experiencia y juventud. Nuestros chicos se han formado desde nuestra escuela de formación, yo creo que el Partido Social Cristiano es poco de los partidos que tienen escuelas de formación donde a nuestros chicos se les brinda capacitación en temas teóricos, en temas de dicción, en temas de normativa. Además que son jóvenes que nos han acompañado anteriormente en campañas pasadas y saben también cómo se maneja el puerto a puerta, los recorridos. Son jóvenes que vienen con todas las ganas, Javier, de servir y de no lucrarse, de dejar ejemplo para que nuestros jóvenes hoy en día sientan esa pasión de participar en política. Porque hoy en día hablamos de política y, Javier, ¿quién no ha sentido decepción por los políticos de nuestro país? Y a eso vamos justamente, Lucía. ¿Cuáles son los retos para esta nueva asamblea? Más allá de limpiar la imagen bastante desprestigiada y polarizada, ¿cómo se va a reconstruir con esta nueva asamblea? Bueno, la Asamblea Nacional definitivamente tiene que ser reestructurada, aunque el tiempo es corto, Javier, es suficiente para sentar bases sólidas en temas que hoy en día nos interesa. Amanecimos ya, la verdad es que una mala noticia cada vez es peor. Han secuestrado a la decana de medicina de la facultad de la Universidad de Guayaquil en horas de la mañana. Además docente de aquí, de la Universidad Católica. Imagínense, docente además de esta universidad, es lamentable, ya estamos viviendo en tierra de nadie. Cada día se registran más asesinatos, más delincuencia, el tema de las extorsiones de los vacunadores. La verdad, estamos viviendo en un país de nadie y es lamentable y eso tiene que parar. No puede ser posible que más vidas se pierdan. Es por eso que nosotros desde la Asamblea Nacional y nuestro plan de trabajo, Javier, es claro. Nosotros tenemos que regresar, que controlar el tema de las fronteras. Ya lo vimos a nuestro candidato Jan Topic recorrer la frontera norte y la frontera sur, donde se evidenció una vez más la falta de control migratorio que existe en estos puntos importantes. La falta de apoyo que tiene la fuerza pública, los pasos ilegales fronterizos. Además, Javier y a quienes nos escuchan, los mochileros que ingresan con facilidad cargando armas que después son adquiridos por los dueños de la mafia. Como segundo punto, Javier, importantísimo... Pero aquí hago un punto de pausa, Lucía. ¿Cómo se va a lograr ese control fronterizo? Sabemos que incluso Estados Unidos tiene una crisis gravísima, una crisis migratoria y una crisis humanitaria, incluso a día de hoy. Un país con toda la tecnología, con todo el poder que tiene Estados Unidos, no ha podido poder controlar sus fronteras. ¿Cómo lo va a poder lograr Ecuador? Bueno, no es que no ha podido, Estados Unidos yo creo que en ese sentido ha sido un referente que no ha cumplido un 100% de su totalidad. Está en una crisis migratoria y humanitaria actualmente. Pero lo que nosotros podemos rescatar es el actual que tienen ellos. Si tú te das cuenta, Estados Unidos ha sido siempre ejemplo del momento en que capacitan a sus policías, el armamento que tienen. Aquí el problema, Javier, es que nuestros policías no tienen garantía para poder cumplir con su trabajo. Nosotros podemos haber crecido el número de policías este año, pero ¿de qué nos sirve si no tienen una correcta infraestructura? ¿De qué nos sirve si nuestros policías no están dotados con armamento, no están dotados con chalesco, con casco? Aquí en Guayaquil, la Universidad Católica ha prestado aulas, inclusive, Javier, para que nuestros policías vengan e improvisen dormitorios para que puedan dormir con colchones inflables porque no tienen a dónde llegar. Entonces, y se van. ¿Cuál es la garantía que tienen los policías al momento de cumplir su función, que es defender al ecuatoriano, si no tienen garantías? Ahora, el actual gobierno ha intentado armar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, pero no se... Ha intentado, ha intentado. Parte de lo que ha dicho el Ministerio del Interior es que las compras no se han podido cerrar porque no hay producción nacional de armamento. Y para comprarlo a nivel internacional hay muchas trabas, Lucía. ¿Cómo va a cambiar eso con un nuevo gobierno en caso de que llegue a Yantopic y también usted a la Asamblea? Javier, ¿cuál es la función del Ejecutivo? Ejecutar. Manejar eficientemente el presupuesto del Estado. Tienen el presupuesto del Estado. Tienen que manejarlo eficientemente. Aquí lo que pasa es que, Javier, le han faltado pantalones al presidente de la República para poder hacer su trabajo y darle mano dura a la delincuencia. Lo que hoy con nuestro candidato Yantopic tenemos todo lo contrario. Es un candidato que sabe de la materia, que tiene experiencia, que ha estudiado el tema y que con el voto de los ecuatorianos este 20 de agosto vamos a decir, basta a la delincuencia. Además, Javier, nosotros de la Asamblea Nacional, y esto es importantísimo, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque es importante nuestro comercio y nuestros emprendedores se han visto afectados por los extorsionadores y los vacunadores. Además de la crisis económica en la que vive el país, la mayoría de ellos han tenido que cerrar sus puertas debido a las vacunas y a las extorsiones a las que se han visto expuestos. Esto que además genera desempleo. Pero lo que nosotros queremos es que los vacunadores y los extorsionadores cumplan al 100% su pena y no se basen al régimen civil abierto de reducción de penas. ¿Por qué? Se portan bien y en dos y tres años salen de la cárcel. Nosotros queremos que ellos cumplan al 100% las penas y no se basen en el régimen civil abierto de reducción de penas. ¿Cómo se va a lograr eso, Lucía? Reformando el Código Orgánico Integral Penal. Por supuesto, y también con la actual constitución hay medidas sustitutivas, prisión preventiva, garantías establecidas en la constitución, proyectos de reformas al COIP, al Código de la Función Judicial, también el sistema judicial, que debe dejar de ser una burla. Pero ¿cómo se va a lograr eso y también en poco tiempo, Lucía? Son un año, cuatro o cinco meses. El tiempo es corto, pero yo creo, Javier, que con una agenda legislativa se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. ¿Por qué? ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto dura la creación de una ley? Dura un año. Es demasiado. El tiempo nosotros no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? En la Asamblea Nacional Disuelta se presentaron alrededor de 512 proyectos de ley. Solo el 5% se aprobaron. Tenemos que inmediatamente revisar esos proyectos y en materia de seguridad, en tema de desempleo, gestión de riesgos porque estamos a puerta de un fenómeno del niño, analizar esos proyectos de ley que ya han pasado todos sus filtros e inmediatamente aprobarlas. Ahora, tú me dices qué pasa con el Consejo de la Judicatura. Nosotros los asambleístas no solo podemos crear leyes, también tenemos la facultad de fiscalizar. Nosotros vamos a estar, a marcarle el paso a la justicia y a estar vigilantes de lo que hacen los jueces y fiscales. Porque aunque no son todos, pero sí en su mayoría, Javier, los jueces y fiscales es lamentable cómo están al servicio de la delincuencia, ¿cómo tiran al tacho el trabajo de la Policía Nacional? Lucía, ¿cómo se va a depurar esto? Sabemos que no es una tarea fácil. Esto es un problema transnacional. El narcotráfico, las mafias, la delincuencia organizada es un tema, insisto, transnacional. Voluntad y capacidad política a nivel regional falta. Eso lo hemos podido comprobar en todo este tiempo. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido también? No solamente depende de una ciudad ni solamente de un país. Ni de un sector. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la gobernabilidad. Es importante que las instituciones del Estado trabajen en conjunto. Más allá de las ideologías políticas, más allá de las banderas políticas, hoy en día. Si nosotros no nos sentamos a conversar, a dialogar y a llevar un consenso, el país va a ir de mal en peor. ¿El social cristiano está decidido a conversar con todos los bloques políticos, incluyendo el correísmo? Mire, nosotros siempre hemos propuesto proyectos de ley en beneficio de los ecuatorianos. ¿Y a qué me refiero esto? Nosotros, cuando nos dicen, ay, que ustedes tuvieron pactos con el correísmo. Nosotros hemos tenido coincidencias, que es diferente. Coincidencias, por ejemplo, con el tema del juicio político al presidente Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque cuando subió este gobierno los impuestos, nosotros fuimos, como partido social cristiano, que votó en contra. Porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros no vamos a votar a favor de leyes que perjudiquen al ecuatoriano. Que perjudiquen el bolsillo de los ecuatorianos. Lucia, y regresando a mi pregunta, ¿habrá cohesión? ¿Habrá también diálogo con el correísmo, incluyendo desde la nueva asamblea? Mire, si tiene que haber consenso, si nos tenemos... Es que para eso están los bloques, para centrarnos a dialogar entre todos. No le puedo decir qué va a pasar a un futuro porque yo no lo sé. Pero sí le digo que vamos a aprobar siempre leyes a favor de los ecuatorianos. Y hoy necesitamos consensos, hoy necesitamos acuerdos, porque si no nos sentamos entre todos a conversar y llegar a un acuerdo en beneficio de los ecuatorianos, aquí el único perjudicado vamos a ser nosotros. Y ya no queremos más muertes, ya no queremos más, discúlpeme, vivir en una crisis económica donde nuestros jóvenes no tienen trabajo, donde nuestros padres totalmente. Lucía, quedan algunos temas pendientes, pero por supuesto da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias por la entrevista. Encantada, Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos estado con la abogada Lucía Jaramillo, candidata a Asambleísta Nacional por el Partido Social Cristiano.